hola capricornio bienvenido y bienvenida gracias por estar aquí el día de hoy recuerda que esta es una lectura de tarot intuitiva bueno primero me presento yo soy sammy y gracias de nuevo por estar aquí el día de hoy quisiera que agradeciéramos todas las bendiciones que hemos recibido y lo que viene para nosotros si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto manifiestan a través de los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible recuerda mi capricornio que te quiero muchísimo que te llevo siempre mi corazón y siempre en mis oraciones quiero que conectemos el día de hoy yo voy a hacer tu canal tu tarotista de el día de hoy y quiero que recibas esas palabras de poder que necesitas en este preciso instante vamos a comenzar con un mensaje general para ti en el día de hoy de parte de tus maestros ascendidos te dicen tu conciencia está expandiéndose mucho 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 y que estás entendiendo las conexiones entre la mayoría la mayor parte de las cosas me dicen el día de hoy tus maestros ascendidos bueno vamos a también a sacar un mensaje súper especial para ti de parte de las hadas te están diciendo que vayas con esas personas a ese lugar donde tú consideras hogar y esas personas que tú consideras familias y que compartas con ellos que te alimentes de ese amor tan bonito que te tienen si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo no puedes hacer diciendo yo me fortalezco y yo tengo éxito o escribe hecho está bueno ahora vamos con nuestras lecturas la primera lectura es para la economía dentro de la economía cabe lo que es estudio también trabajo y también las inversiones o negocios después vamos con los solteritos y por último vamos con las parejas bueno también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno esa primera lectura de tu economía te dice en el día de hoy que confíes muchísimo más en ti confíe mucho más en tu siguiente intuición en lo que tú sientes que debas hacer eres una persona a la cual hay varias personas o sea el lugar donde tú estás ya sea estudio o de trabajo hay muchas personas que te hacen realmente la vida de cuadritos decimos acá nosotros son personas bastante conflictivas contigo y son personas a las cuales realmente tú amas tú quieres diría yo de esa manera y te sugieren tus guías espirituales el día de hoy que separes los negocios o estudio o inversiones o trabajo de las cuestiones emocionales o sentimentales también me dice que en un futuro más bien cercano tengas mucho cuidado porque te van a querer estafar te van a querer robar eso que tú has conseguido con tanto con tanta pasión con tanto trabajo con tanto entusiasmo te lo van a querer quitar entonces ten muchísimo cuidado con lo que y con lo que firmes con lo que entregues porque hay personas bastante interesadas en quitarte lo que te pertenece por ansia listo mira te dice el tarot egipcio que pienses en cuestiones esta parte de tu vida con más cabeza fría ya que no le metas tanto sentimiento que no le metas tanta pasión a esta situación también te dicen que es momento de que hagas un cambio un cambio total de 180 grados y que reconectes conectes contigo mismo con lo que tú eres que recuerdes también que existen heridas de tu pasado que pueden estar interviniendo en tu en tu cuestión presente ya en este aspecto de tu vida también te dicen que es tiempo de estar un tiempo a solas no te digo que es que te vayas a ir al himalaya o cosas así no sino de que te apartes un poquito como del bullicio de las demás personas del ajetreo de tu día a día del trabajo estudio o los negocios y que cultiven más tu vida espiritual si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo bueno escríbelo yo sano yo tengo éxito abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar mucho cuidado en este próximos días y ya que no te vayan a engañar o también puedes escribir hecho está ahora vamos con mis queridos y mis queridas capricornio que están solteritos y solteritas bueno vamos a ver qué me les dice en las cantitas ustedes el día de hoy bueno hay personas muy muy interesadas en que a ti no te vaya muy bien personas bastante envidiosas que precisamente envidian tu forma de ser tu vida todo lo que tú tienes lo que no tienes absolutamente todo te lo envidian esas personas pero yo te digo que no te preocupes tú sigue adelante tú tienes la solución de los problemas que se te estén presentando en este momento la suficiente claridad mental si has tenido desilusiones de estas personas precisamente que yo te digo pero a veces es necesario que nos alejemos de personas para poder avanzar o de situaciones también que nos alejemos o de costumbres tal vez lugares también que no nos benefician absolutamente para nada me dicen que en un futuro más bien cercano cercano tengas muchísimo cuidado porque podrías tener un fracaso en cuanto no sé bueno no digamos tan tanto fracaso sino que digamos un traspiés en cuanto a tus cuestiones laborales que podrían representar para ti una pérdida grande en cuanto a dinero mucho cuidado con más que todo estar prestando dinero si es que tú lo tienes para prestar porque la verdad es que no lo volverías a ver esa ese dinero listo mira te dice en las cartas que las decisiones que tú estás tomando en este preciso momento los tomes con cabeza fría para que sean entre esas decisiones acertadas que no le metas tanto corazón a la cuestión económica o el estudio o del trabajo porque te está afectando demasiado bueno si has perdido algo ya sea físico emocional espiritual dinero cosas que tengas perdidas tu salud tu tranquilidad todo lo vas a recuperar te dicen tus días espirituales en el día de hoy pero dice que pienses en lo que deseas que te enfoques en aquello que tú tanto quieres que tú tanto deseas conseguir en la vida y que sueñes un poco más alto porque estás soñando muy muy bajito si tienes que levantar tu voz de protesta por algo listo hazlo con mucha sabiduría con mucho respeto por las personas a las cuales tú te vayas a dirigir pero te dicen que hables definitivamente que no te quedes callado o callada porque es necesario que esas personas sepan que están actuando mal contigo si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo yo levanto mi voz yo me hago respetar avanzo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar mucho cuidado ya porque en la parte de la economía también te salía algo parecido listo mucho cuidado con eso con lo que firmas con lo que vayas a entregar con lo que vayas a prestar a lo que te vayas a comprometer especialmente cuestiones de trabajo en cuestiones de dinero si quieres bueno también puedes escribir hecho está bueno ahora vamos con nuestras parejitas que me le dicen el día de hoy quiero que te concentres en tu persona especial que la nombres en este preciso instante la pienses cuál es la situación que tú quisieras despejar con tu persona especial al parecer hay demasiada desilusión en esta relación también hay falta de interés la cuestión es que al parecer se han ido cada uno por su propio camino y esto pues no beneficia ningún tipo de relación en ningún momento de la vida bueno también me dicen las cartas que la situación también tiene que ver mucho con personas de el entorno de ustedes personas que no quieren verlos juntos personas que quieren más bien ver que ustedes dos terminen su relación y que tienen ciertos intereses yo diría que también hay intereses económicos en que ustedes no estén juntos en este preciso momento en un futuro más bien cercano yo te digo que tienen ustedes que como te digo que tienen que cuadrar que tienen que organizar todo esto de su entorno porque se va a volver cada vez un problema más grande más grande más grande aquí no hay falta de amor aquí lo que hay es falta de firmeza para hacerse respetar ustedes como personas individuales y también para hacer respetar la relación de ustedes hay una persona mayor puede ser una persona cáncer piscis o escorpio una persona bastante equilibrada podría ser tú o podría ser tu persona especial o una persona muy allegada a ustedes que quiere ayudarlos que quiere que las cosas funcionen entre ustedes dos pero que considera que deberían de llevar ustedes un equilibrio tengan mucho cuidado con lo que sueñan no con lo que sueñen sino con lo que ustedes ven y la además en la otra persona bueno que sea real que sea la realidad porque es que a veces nos hacemos una imagen una figura de la persona que amamos que a la larga no lo es tanto y terminamos desilusionando a poner los pies sobre la tierra me dice ustedes dos como relación como pareja están llamados para vencer todos los obstáculos que se les presente en el camino pero tienen que actuar listo tienen que actuar tienen que renovar ese amor tan bonito que ustedes tenían desde sus comienzos volver a ese primer amor volverse a mirar los ojos tener la intimidad que tal vez tenían al comienzo y seguir adelante tú y tu persona especial son personas que quieren expandir su relación y es muy aconsejable que expandan también su conciencia en cuanto a su vida espiritual también me dicen que tú estás entendiendo las conexiones entre una cosa y otra y si ves que hay heridas del pasado quiero decir si hay situaciones o relaciones que parece como que se repiten entre ustedes dos no no entre ustedes dos no sino que si a ti te fue de la misma manera con tu relación anterior y a tu pareja también y miren las relaciones de sus familiares de sus personas cercanas y si se repite algún patrón es momento de sanar ese tipo de situación busca en google en youtube acerca de cómo sanar las heridas generacionales bueno si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo yo avanzo mi pareja y yo sanamos triunfamos y tenemos éxito bueno ahora vamos a ver qué nos dicen las conversadas con respecto a ustedes les dicen que ustedes siempre pueden volver a comenzar que no crean que porque hoy peleamos bueno que no sea nada grave no que no sea nada grave ni de violencia ni nada eso pero cuando son cosas cotidianas cuando son cosas que uno está cuadrando en medio de las relaciones uno siempre puede volver a comenzar por volver a hacer borrón y cuenta nueva siempre y cuando no se trate de algo serio ya de algo grave ahí sino porque pues ya sería como algo muy muy enfermizo definitivamente ustedes dos necesitan desconectarse de ciertas situaciones de ciertas personas de ciertos lugares para poder avanzar con esta relación tienen algo bonito entre manos si lo tienen pero tienen que hacerse cargo y tienen que poner límites a otras personas y a ustedes mismos bueno para que puedan avanzar bueno esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy mis queridos y mis queridas capricornio les envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor vamos para adelante y los espero en la próxima oportunidad